La policía de Buenos Aires reprimiendo, perdón, se me metió el relato acá en la cabeza poniendo orden en las calles de Buenos Aires para estos manifestantes que vienen a romper las bolas en vez de ir a laburar y pobrecito, el diputado tiene privilegios, a mí no me tiren gas pimienta y ponen a los docentes y a los jubilados ahí de rehenes, patético ...de último momento, es el momento en que Juan Marino, diputado nacional con el carnet en la mano, diciéndole a la policía que por favor no avance contra los jubilados y los docentes y se da una situación muy particular que con el carnet de diputado nacional lo rocían, volvió a ponerlo, le tiran el gas pimienta ...el que se enoja ...y así quedaba Juan Marino, que es diputado nacional que gentilmente nos está atendiendo Juan Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Facundo, ¿cómo andás? Buenas tardes Bien, ¿qué pasó? A ver, ¿no te llegaron a reconocer? ¿No creían que le mostraba la credencial de diputado? No les importaba, la diputada Poco y yo los dos teníamos el carnet identificatorio estábamos pidiendo que venga un responsable del operativo que se identifique, que nos diga quién dio la orden y cuál era el criterio por el cual estaban reprimiendo una manifestación de docentes y de jubilados y en vez de venir el responsable del operativo un efectivo de la policía de la ciudad que no tenía identificación en su chaleco directamente nos tiró gas pimienta o en realidad es un nuevo tipo de gas que es un gas que quema, genera las quemaduras que ustedes están viendo ahí en las imágenes nos tiró directamente a la cara a la diputada Pocoik y a mí que estábamos sobre la vereda pidiendo hablar con el responsable del operativo naturalmente vamos a hacer la denuncia yo te pregunto, yo estoy viendo estas imágenes que vos compartiste con producción si, digamos, el gas entraba en los ojos, ¿qué pasa? no, es tremendo, no sé no puedo saber sinceramente pero es criminal que estén utilizando ese gas que quema ¿qué opinan, damas y caballeros? esto no es represión, esto es orden como en cualquier país civilizado dejen un comentario, suscríbanse y esperamos que se mejore pronto a nuestro compañero ¡Gracias!